...a tirarle cosas. ¿Tirarle tomates? Es tan odiable. Lo cierto es que anoche nos encontramos con el chispa. ¿Saben dónde? En la discoteca Las Urracas. Todo pasaba. Y no solo pillamos al chispa y no iba solo, iba con otra mujer. ¿Qué? Yo sé quién. A la vuelta nos responde todo. Mire, ponga atención con quién irá su chispa. Yo estoy enojada con el chispa. Chispa, ¿cómo estás? Chispa, ¿supimos que bajaste el evento al que ibas a participar el fin de semana? ¿Qué pasó? Chispa, ¿no quieres... ... ¿Por qué bajaste el evento? Chispa, ¿qué pasa? ¿Te iban a pagar dos millones por un evento y ahora lo bajaste? ¿No quieres asumir este costo de mundo opuesto, quizás? ¿Qué es tan mal manejo, chispa? No quieres asumir las críticas que te pueden hacer, quizás, las pifias. ¿Me tuviste miedo al público, chispa? Chispa, en silencio no habló con nosotros, no se refirió a nada y esto lo vio en intros. Chispa, papá.